Nos encontramos aquí con Artemisa, nuestra chica gamer, veanla que contenta está, vamos a jugar la misión ciberguerra, misión cooperativa ciberguerra, ella está jugando Esther con Kerrygan y yo soy Terran y esta vez estoy jugando con Swan, el jefe de ingenieros, veanla que contenta está aquí comiendo dice, no dejes que destruyan el transporte de urana ay, tengo desconectado el deseo tenía desconectado el micro dice, no dejes que destruyan el transporte de urana protege a urana mientras purifica las terminales de seguridad ok a ver que tal es así es, a ver que tal está es la segunda vez que juego con Swan, a ver que tal me va con Swan y Artemisa ya le está agarrando el amor a los CERC ya les agarre amor, definitivamente ya se enamoro de los CERC y listo, comenzamos vamos a poner un poquito vamos a hablar con un militar de misa pero que de un grosorado después de algunas complicaciones con mis visioneros la TEN su vida infectó muchos de nuestros sistemas y necesitan esa ayuda para abordarlos pues quedaron buenos, ¿sabes? quedaron buenos, ¿sabes? ¡yo me chile! no te preocupes, Artemisa, queda un poquito agua avertela muy picosa, enchilado jugando enchilado por aquí pide cañón así que también a la customer a la persona una persona que sedan que ha Gullet, Taki, Cyclone Ascaltolibus, Celeros Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No, acá ando atacando yo para expandir. Listo el goleador. Está avanzando el transporte a Urana. Y aquí lo estamos protegiendo. Te voy a mandar al truco el que ya tengo. No, parece que ya llegó. Pues sí, pero para ayudarte a defenderlas, ¿no? Eso sí. Listo, el taladro láser. Taladro láser. Muy bien lo que llegó. Los pares atacando. ¿Cómo pongo que defiendan a Urana? Le das... Seleccionan las unidades. Ya. Y le das un clic derecho sobre la unidad que quieres que toque a la izquierda. Ok, muy bien. Bien, muy bien. Bien. Estoy haciendo lo mejor que pongo el proceso de recuperación del sistema. Estaba por la mitad. Estoy haciendo lo mejor que pongo. Estoy haciendo lo mejor que pongo. Bien. Ahora tenemos que instruirlo. Adoro establecensas. Vamos a tenerlo de probusto. Vamos a llenar. No sé qué nariz va a ser. Vamos a sacar. Listo, ya lo atacamos. Se me desconecto. Lo bueno es que mi computador se conecte. Bien. Listo. Todo se ha restaurado por completo. Ay, me desconecto. Alte. Tenemos fallas técnicas. Desconecto. No puedo conectarte. No hay internet. Rápido. 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 ¿Qué hago? Desconectarte. Y cuando se conecte. Abrelo. Ya te conecto. Ya sabemos cómo hacerle el computador. No, no, no. No, no, no. Me desconecto. Me desconecto. Sí. Me desconecto. Sí. Me desconecto. No se quiere que la pase. No, pues aquí no tiene chiste. Ya me desconecto. Ya. Me desconecto. Pero papá, yo estoy quedando en juego. Sí, pero no puedes. No estás haciendo nada. Pues está trabado. Sí. Sí, sí. Hay que tratarla para acá, pero todavía no. No. Hay que comenzar otra vez. Voy. Es marcha. Sí. Ya, ni modo. Este video no subió.